Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy os traigo un unboxing de una suscripción nueva que se llama Liz Monly voy a explicar un poco cómo funciona es una suscripción en una web que es de eeuu pero envía gratuitamente a todo el mundo la suscripción son 12 dólares que son más o menos unos 11 euros y lo que contiene en vez de venir en cajita es un neceser que viene entre 4 y 5 productos que suelen ser siempre labiales puede ser que algún mes venga otra cosa diferente como me ha pasado este mes pero es una suscripción más bien de labiales y son buenos marcas que de eeuu que aquí no podemos encontrar y la verdad es que sale bastante a cuenta eeuu informaros que eeuu os dejaré por aquí el link un link que si os suscribís desde ahí y ponéis eeuu el código cuando vayáis a pagar 50 off bueno os lo pondré aquí abajo todos los datos eeuu la primera cajita estará a mitad de precio por lo cual podréis conseguir la primera cajita eeuu por 5 euros o sea que sale super a cuenta eeuu si os animáis aquí abajo os dejo el link y bueno os voy a enseñar viene en este sobre tan chulo viene por correo eeuu viene en este sobre super chulo y esta es la bolsita de marzo como veis vienen así en neceseres y aquí pone la marca y viene en vez de cajita neceseres que la verdad que la cajita puede que no hagamos uso pero el neceser va bien para el bolso para cualquier cosa y bueno a lo mejor hacéis luego colección de neceseres pero esto siempre viene bien o podéis regalar a alguien y bueno os voy a enseñar lo que viene viene esta tarjetita por ejemplo esta es la de marzo viene todo en inglés pero bueno y aquí abajo nos pone los productos el precio que de cada producto vienen dólares pero más o menos es un euro menos pero bueno os voy a enseñar de la marca camila me mandan estos dos productos son del mismo número de color es el 44 pero uno viene en formato labial normal y otro viene en glos lo voy a enseñar este sería el labial normal que tiene la verdad un poco tipo a los de mac el formato esta marca no la conocía y el labial es así un rosado bastante bonito es así el color y bueno se supone que el gloss tiene ser del mismo color porque es el 44 también el labial bueno el labial y el gloss pone que vale 14 dólares por lo cual unos 13 euros más o menos y a ver si puede abrir este que creo que lo ha abierto le ha abierto al revés y ahora no sale bueno que no quiere salir ahora el gloss es así bueno huele bastante bien huele como a fresa y más o menos quitando que es tipo gloss como podéis ver es el mismo color la verdad está bien porque si hay gente que le gusta más el gloss o labial normal yo soy más de labial pero bueno probaremos a ver qué tal a ver qué tal la duración yo todavía no había probado porque lo recibí ayer pero bueno probaremos a ver qué tal y bueno lo otro labial que viene bueno labial entre comillas es este ecolips ecológico bueno supongo que es como dice ecológico no puedo decir mucha cosa más porque está todo en inglés pero pone que es natural se sube así que tiene una ruedecita abajo pero veis este color luego este color no es más bien es como un tipo cacao porque tú lo ves aquí muy oscuro pero luego a la hora de ponerlo sí que tiene un poco de color pero no tan oscuro como lo pone yo creo que es un poco de cacao con un poco de color y noto cuando lo he puesto aquí que tiene como si tuviera algo de eucaliptus huele a eucaliptus a menta o algo algo raro y sí que noto como si tuviera mente porque pica un poquito supongo que será porque para que te hidrate los labios bueno esto ecolip no tampoco lo conocía la marca y esto pone que vale 4,49 dólares o sea unos 3,50 euros más o menos y bueno es como un cacao y luego lo último que no tiene que ver nada con labiales como os había dicho de la marca Cargo nos mandan esto que es a ver si lo puedo abrir es un colorete y un bronceador veis que la verdad que también viene bien que después de tantos labiales pues venga algo que no es y esto para el bolso viene muy bien y son colores bastante clarecitos el colorete es bastante claro y no sé si lo podéis apreciar aquí tenéis el colorete y al lado el bronceador bueno no sé si así lo veréis mejor son bastante claritos yo bronceador no suelo usar porque soy súper blanca pero bueno lo usaremos a ver que tal y esto pone que tiene un precio de 10 dólares o sea unos 9 euros pero la verdad es que está bastante bien para el bolso tienes el colorete y el bronceador juntos y bueno este pone que es de... viene de Londres creo bueno pone Londo no sé bueno lo malo de esto que las brochas que suelen ser para estas cosas son bastante grandes y no sé como como se podría poner pero bueno y esto es todo por la suscripción esta cajita ha venido 4 cosas pero puede que haya algún mes que vengan 5 o depende del valor de las cosas pero si os ponéis a contar más o menos son unos 40 euros y tú has pagado por la primera caja sería 5 euros por lo cual sí que te salen muy a cuenta lo dicho dejaré aquí todos los datos el link que podéis registraros para conseguir la primera bolsita por 5 euros suelen cobrarlo el 1 de cada mes por ejemplo si ahora suscribéis os lo cobrarían el 1 de abril y lo suelen mandar por a mí me llegó antes de ayer día 15 por lo cual la segunda semana del mes o sea la primera te la cobran y la segunda ya lo he recibido viene el envío viene de Alemania por lo cual tampoco tarda tanto y nada esto es todo si os ha gustado este vídeo y queréis os animáis a suscribiros comentármelo por aquí abajo y nada espero que os haya gustado si os ha gustado una manita para arriba y si no estáis suscritos a este canal por aquí abajo tenéis el botón de suscribiros esta semana intentaré programar vídeos porque estaré fuera por semana santa por lo cual todos se han programado no sé si podré contestar a los comentarios pero todos los podré ver y nada un besito y que tengáis una buena semana santa y nos vemos próximamente hasta luego chau